Pues no tengo que decir mucho, creo que fue muy claro, el equipo no funcionó, nos superaron ampliamente, la verdad hay poco que decir, del momento que llegué para acá también se pudo hacer poco, así es que pues nada, sumo esa responsabilidad que me toca. Y bueno, creo que de aquí en adelante lo que viene, viene un trabajo bastante fuerte para directiva, nosotros cuerpo técnico, si es que esto le queremos dar la vuelta, si es que esperemos que se logre darle un cambio importante que es necesario y bueno, de mi parte analizar bien y hacer lo que me corresponda y ver de aquí en adelante, no hay más, pero creo que viene lo más importante para reestructurar este equipo, así es que pues nada, solamente quería comentar eso y buenas noches, hasta luego.